Ya ha pasado un año desde que terminé el tratamiento para la endemoniada Helicobacter pylori Aún conservo la caja de pastillas que me recetó el doctor Un montón Logré erradicar la bacteria, pero he quedado con secuelas Y tal vez de por vida Observa mi estado físico Por supuesto que te mostraré más fotos Así que quédate y comencemos Todo este tiempo he estado experimentando con remedios naturales El agua de papa En ayunas me provoca dolores estomacales El jugo de sábila o aloe vera Me provoca ataques de ansiedad en extremos potentes Es de resaltar que yo jamás en mi vida he padecido de ansiedad La llegué a conocer fue desde hace un año para acá Y yo al principio ni siquiera sabía que era Solamente sentía algo muy feo en mi cuerpo La papaya Si la consumo más de un vaso al día Me provoca dolores de cabeza El vinagre de manzana En ayunas me sentó bastante bien al principio Pero como a los dos meses Me hinchó el estómago Y me causó reflujo nocturno Tuve que dejarlo ¡Ay maldita sea! Bajo recetas de una doctora Estuve tomando exomeprasol de 20mg por un mes Fue un tremendo error A la larga eso no sirve para nada Provoca dolores estomacales Instantinales Mucho sueño Uno se la pasa casi que todo el día durmiendo Agotado Cansancio También pierde el efecto En pocas palabras Uno queda mal O sea muy mal Peor que antes Y te diré una verdad absoluta Los gastroenterólogos Solo sirven para dos cosas Recetarte antiácidos Y mandarte con el psiquiatra Es todo No importa cuánto trates de explicarle tu caso Les vale huevo O sea es que ni les importa Ni les interesa Vean Yo saqué cita en el hospital Pablo Tobón Uribe Uno de los mejores centros médicos En Latinoamérica Ese doctor no me dejó Ni comentarle mis síntomas Simplemente llegó y me dijo Eso no tiene cura Me recetó omeprazol Y listo Fue todo Habré estado con él Tres minutos a lo mucho Descarado Me costó mucho dinero Hubiera estudiado medicina Qué fácil se ganan la plata Actualmente no me encuentro mal de salud Pero tampoco bien Estoy estable Y esto lo logré Gracias a los consejos de youtubers Como Metabolismo TV O el doctor Carlos Jaramillo Ellos dos saben más que toda esa caterva De disque profesionales Que les gusta trabajar poco Y cobrar mucho ¿Qué tal los desgraciados? Mi dieta es estricta Ya que he quedado con gastritis crónica Solo puedo comer Papa Yuca Arroz Clara de huevo Pescado blanco Y pollo Pero tiene que ser del muslo O de la pechuga Y sin nada de cuero Y de vez en cuando Un pedacito de papaya La armé yo mismo Probando alimentos de uno en uno Cualquiera que me hiciera daño Pa' fuera He desarrollado anemia Se me cae el cabello He perdido como 20 kilos Seguramente pierda muchos más Ese alambre que están observando Es mi pierna Cuando uno cree que ya no puede perder más peso Porque, o sea, ya no hay más de dónde sacar Está el hueso forrado ¡Raz! 5 kilos menos Y de las nachas No tolero olores penetrantes Porque me marean Tampoco puedo subirme A un vehículo en movimiento Por más de 15 minutos Porque me dan unas náuseas De muerte Me cuesta conciliar el sueño de noche Me dan las 1 a 2 de la mañana Yo ahí revolcándome en la cama Me duelen las encías Tengo dificultad para memorizar Y obligatoriamente Cada semana Debo inyectarme vitaminas O recurrir a suero vitaminado Ya que si permito que la anemia Continúe su avance Ya el doctor me advirtió Mis órganos van a fallar Y ahí si es peor Ahí si me llevo la chingada He desarrollado una fuerte depresión Es un golpe emocional muy duro Tener que aceptar que esta será tu vida De ahora en adelante Llena de limitaciones El ser un escuálido Sobre todo carichupado Y que no importa lo que intentes hacer No puedes cambiar eso No poder comer a gusto Gastar dinero A montones en tratamientos Esperando algún día sanar Obviamente Si Dios lo permite Y salir de este castigo terrenal Me quiero morir Total Esta es mi experiencia Puede que sea parecida O muy diferente a la tuya Pero es normal Todos reaccionamos diferente A esta apariencia de porquería Te invito a este grupo de Facebook Al diario Muchas personas Están compartiendo sus vivencias Incluso puedes hacer tus preguntas Que seguro Alguien te contestará No lo dirijo yo Solo lo comparto Sé que te puede servir Y más en este momento Que más apoyo se requiere Esas personas Que dicen Que estás exagerando la apariencia O que todo Te lo estás imaginando Que ardan En el infierno Adiós caballeros Eso fue todo Suscríbete Deja tu like Y comparte el video Porque me ayuda a montones Te invito a mis redes sociales Facebook Donde subo muchos memes Instagram Si quieres entrar en contacto conmigo Deja tu comentario Contando cualquier dato Que en serio Nos puede servir a todo mundo Hoy o en un futuro Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!